Esta semana Nintendo ha vuelto a ocasionar una polémica con los Amiibos, y en esta ocasión es el de Zelda de Skyward Sword HD y la funcionalidad que desbloquea al usarla. En este video vamos a contarles la situación de este Amiibo en particular, cómo se han ido tratando las mejoras en estos remasters de juegos de Zelda y nuestra opinión al respecto de todo esto. Como les contaba, el juego donde funcionará el Amiibo es The Legend of Zelda Skyward Sword HD, este remaster del juego original de Wii que llegará al próximo 16 de julio. La figura es de Zelda y su Lostwing, esta ave inmensa que usan en el juego para viajar por los aires, el cual desbloquea la funcionalidad de teletransportarse desde cualquier lugar hasta el cielo, cosa que no se podía hacer en el juego original. Bueno, como sabrán los que han jugado el título, en el juego hay ocasiones donde vas a estar por encima de las nubes en estas islas flotantes, pero en la aventura principal estarás en la tierra, donde encontrarás las diferentes zonas a explorar, los dungeons y por supuesto los jefes que tienes que vencer. En la versión de Wii para poder teletransportarte desde la tierra hasta el cielo, lo tenías que hacer a través de unas estatuas que estaban ubicadas en lugares determinados. Pero en esa versión del Nintendo Switch y solo con el Amiibo de Zelda, lo podrás hacer desde cualquier lugar, y luego cuando quieras regresar a la tierra nuevamente, lo harás usando también el Amiibo al punto exacto donde teletransportaste inicialmente. No sé si calificarlo como Wallet of Life, yo lo vería algo más como una ayuda extra o hacer un poco más fácil el juego, pues si estás con un nivel bajo de salud o necesitas comprar algún arma o munición adicional, puedes regresar rápidamente a la isla flotante que está en el cielo, comprar lo que necesitas y regresar a tu aventura. Yo en realidad así compre el Amiibo no creo que lo use, siento que no aporta mucho en el juego y más bien rompe la estructura del nivel, pues estas estatuas están ubicadas en lugares determinados para obligar al jugador a llegar a estos puntos para poder guardar partida o comprar más municiones o armas. Recuerden que todos los elementos que Nintendo usa en su diseño de niveles siempre tienen un objetivo claro y muy importante para el gameplay del juego. Si te gustó el video hasta ahora déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre este amigo si te lo vas a comprar y si lo piensas utilizar cuando juegues este título. Ahora sí, vamos a la polémica que se armó por este tema. Con razón o no, la gente empezó a quejarse de que esto debería haber venido en el juego base, pues es una mejora que debe tener el juego porque te lo están vendiendo a un precio completo de 60 dólares, como cualquier título de Nintendo Switch. Lo del precio sí podríamos tocarlo en otro momento, pero sí podemos analizar en retrospectiva las principales mejoras de los últimos remasters de los juegos de Zelda, obviamente fuera del aspecto gráfico. Del que primero creo que deberíamos hablar es de Ocarina of Time que salió para Nintendo 3DS. Entre las mejores más importantes teníamos el inventario táctil, la opción de disparo en primera persona y la opción de poner los ítems en los botones X e Y para poder cambiarlos rápidamente. Esto sirvió bastante para las botas de hierro en el Templo del Agua que en verdad era un dolor de cabeza y en el juego original de Nintendo 64 tenías que poner Start, ir al inventario y cambiar las botas cada vez que las necesitabas y en este templo ese cambio era muy a menudo. En Wind Waker HD que salió para el Wii U, uno de mis favoritos en realidad, la mejora más importante fue la vela rápida, la cual no solo te permitía navegar mucho más rápido, sino que no tenías la necesidad de tocar las canciones para poder cambiar la orientación del viento. Digamos que esto sí se podría calificar como un Quality of Life. Luego se lanzaron los Amiibos y las políticas de mejora en este tipo de juegos cambiaron bastante en Nintendo. El que sí se salvó de esto fue Majora's Mask 3D que salió para el Nintendo 3DS. Además de las mejoras que tuvo la versión de Ocarina of Time para esta misma consola, en este juego tuvimos la posibilidad de guardar sin regresar al primer día. Recordemos que en la versión de Nintendo 64, si querías guardar el juego te regresara al primer día y perdías bastante de tu progreso. Esto hizo que la versión de la portátil sea mucho más fácil y en mi opinión perdió bastante la gracia, pues el tema del juego era correr contra el tiempo y tratar de lograr la mayor cantidad de objetivos o terminar una zona o un dungeon en una sola partida. El último remaster que hemos tenido en la saga fue Twilight Princess HD, donde estos dos amigos eran los que desbloqueaban las funcionalidades más importantes. Gandalf hacía que tengamos un nivel mayor de dificultad y Wolf Link generaba un nuevo dungeon, que no era un dungeon en sí como los otros, sino era más de ciertos niveles que teníamos que ir pasando y tenían enemigos cada vez más fuertes. Luego salió Breath of the Wild que ya era un título completamente nuevo y ya tenía pensado la funcionalidad de los Amiibos. Con estos podíamos descargar máscaras, armas, trajes y mucho más. Como vemos, todos los remasters de Zelda han tenido mejoras medianamente importantes fuera de las gráficas. En el caso de Skyward Sword, el cambio primordial ha sido el tener la opción de reemplazar el control de movimiento por un control tradicional con los botones del mando. Creo que es un cambio lo suficientemente robusto e importante y seguramente laborioso para los desarrolladores para exigirles aún más o quejarnos de que no han habido mejoras. Y sobre todo siendo los controles de movimiento una de las quejas más importantes de la versión del Wii, lo que nos demuestra que Nintendo sí escucha a sus fans y utiliza estos feedbacks para mejorar sus juegos. Entonces ya hablando del tema de los Amiibos, ¿cómo fue que Nintendo nos los presentó siempre? Bueno, la primera funcionalidad fue en Super Smash Bros. siendo un compañero de batalla. Y en el resto de juegos, salvo Metroid Returns, han sido contenido súper complementario. Entonces la pregunta es, ¿esperábamos tanto del Amiibo de este juego? Cuando en realidad no nos venden un DLC en el sentido que es un contenido extra de la historia, más bien son elementos complementarios y hasta cierto punto no necesarios para disfrutar el título en su totalidad. Y en el caso del Amiibo de Zelda, como dije anteriormente, creo que ni siquiera suma mucho, más bien hasta resta. Pero está bien que existe esta opción para los que lo quieran usar. Y en verdad, ¿ustedes compran los Amiibos por su funcionalidad o porque se ven bien bonitos en su estante? Otro tema que salió a relucir es su precio. En Estados Unidos costará 25 dólares cuando el precio normal del Amiibo es de 16 dólares. Yo entendería que este cambio es por ser un Amiibo más grande, tal vez. Recordemos que es el Zelda más el Oddfin, es como si te vendieran dos Amiibos en uno. Porque por lo que vemos, ambos Amiibos están en escala, si lo comparamos con el Amiibo de Link, por ejemplo. Entonces sí podemos decir que el Amiibo del pájaro es considerablemente grande. Y creo que es muy diferente de otros Amiibos dobles como los Ice Climbers o Banjo-Kazooie, que son considerablemente pequeños. Bueno, pero siempre que hablamos del precio va a haber debate. Sobre todo en países de Sudamérica como el nuestro, donde las importaciones cada vez son más caras, al igual que los impuestos. Pero no te preocupes, no te pierdes ni en nada si no tienes este Amiibo. Vas a poder disfrutar en su totalidad este grandioso juego. Que por supuesto vamos a tenerle la cobertura completa aquí en GeckoGamers. Pero si nos interesa saber tu opinión sobre esta funcionalidad, ¿para ti vale la pena comprarse el Amiibo? ¿Tú crees que está bien este precio aumentado? Cuéntanos en los comentarios para poder leerlos, responderles y que se arme ahí una conversación súper chévere. Muchas gracias por ver el video. Acá te dejamos otro video que seguramente va a ser de tu interés. Y no te olvides de suscribirte porque se viene muchísimo más aquí en GeckoGamers. ¡Gracias!